Qué bonitos ojos tienes, qué bonita noche hoy Qué bonita tú, qué bonita tú eres Desde que llegaste aquí No he dejado de pensar en ti Si estás en el cuarto, mis sentidos no coordinan Y no haces más que sonreír Puedes besarme o decirme tu nombre, si no es mucho pedir Puedo platicarte un pa' de canciones, si es lo que quieres oír Esta particularmente habla de ti Y de qué bonitos ojos tienes, qué bonita noche hoy Qué bonita tú, qué bonita tú eres Qué bonito sería que desvanezca toda mi noche fría Y por la noche volverte a ver, sentir tu piel Mi sonrisa ya es tuya y la tuya ojalá que mía Si aún no sabes lo que daría, quizá mucho pero es así Qué le voy a hacer si de repente yo aprendí a quererte a ti Puedes besarme o decirme tu nombre, si no es mucho pedir Puedo platicarte un pa' de canciones, si es lo que quieres oír Si es lo que quieres, esta particularmente habla de ti Y de qué bonitos ojos tienes, qué bonita noche hoy Qué bonita tú, qué bonita tú eres Bonitos tus ojos, bonita tu piel, bonita las ganas de volverte a ver Bonita la noche me hace creer, tu cuerpo y el mío quieren converger 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 Que bonitos ojos tienes, qué bonita noche hoy Qué bonita tú, qué bonita tú eres Y de qué bonitos ojos tienes, qué bonita noche hoy Qué bonita tú, qué bonita tú eres Qué bonito tus ojos, bonita tu piel, bonita las ganas de volverte a ver Bonita la noche me hace creer, tu cuerpo y el mío quieren converger 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 Gracias por ver el video